Buenas tardes, bienvenidos, ahí se está conectando, ahí veo que se va conectando la gente, bienvenidos Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este vivo de Puratos Argentina, mi nombre es Martín De Vitt, soy asesor técnico de Puratos Argentina y hoy estamos en esta tarde transmitiendo desde casa y hoy vamos a hacer unos pan de chocolate, panes de chocolate o pano chocolat, esta delicatese bien bien francesa, bienvenidos a todos, ahí veo que se van conectando a poquito, los saludo a todos los que se conectan, tanto de Argentina, de Buenos Aires, de toda Argentina, como nuestros hermanos de Latinoamérica, desde México, Perú, Costa Rica, Honduras, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, desde España también nos han saludado, así que bienvenidos a todos en esta tarde, una tarde fría y lluviosa en Buenos Aires, así que está especial, especial para comer estos panos de chocolate, riquísimos, vamos a hablar un poquito de cómo se hace, vamos a mostrar la técnica de hacer estos laminados, hola, hola a todos, como estoy un poquito lejos, está un compañero, a quien le mando un gran saludo, va a estar respondiéndole todas las preguntas que ustedes tengan, cualquier duda la escriben ahí, y Jorge la va a estar respondiendo, como les decía, para los que se están conectando ahora, vamos a hacer pano chocolat o pan de chocolate, es un producto dulce de la pastelería, pan o bolangería, panadería francesa, es primo hermano del croissant, pan, básicamente es la misma masa, con otro formato y con un relleno de chocolate, así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se hace, yo les voy a dar todas las cantidades que estoy usando hoy, pero si les llega a perder algo, lo pueden preguntar, o pueden ingresar a nuestra página web www.puratos.com.ar y encontrar esta receta como miles, este video va a quedar acá en nuestro instagram, también mañana o en estos días, lo vamos a subir a nuestro canal de youtube, y pueden encontrar un montón de recetas, y de otros vivos que ya hemos hecho, así que bueno, si quieren saber del croissant, que también ya lo hemos hecho, lo pueden buscar por ahí, y cualquier cosa nos escriben por acá, o por mensaje directo, así que bueno, bienvenidos, como les decía, soy Martín Debit, y Jorjito Saku va a estar respondiendo ahí del otro lado, que vamos a hacer entonces, panes de chocolate, esta tarde, como están acá, miren lo que son, estos tremendos, tremendos panes de chocolate, bien, bien laminados, con dos barritas de chocolate, del mejor, del colade, ahora vamos a hablar, yo acá hice unos más grandecitos, dos, una versión un poco más pequeña, y otra, que le hicimos, es la misma masa, le hicimos unos pequeños cortes en la superficie, para que tengan otro look, ¿si? Genial, vamos a empezar a hacer estos panes de chocolate, como les decía, es primo hermano del croissant, ¿si? El croissant, tanto como las daneses, o las, mismo las facturas nuestras, las medialunas, son masas que pertenecen a la panadería, porque tienen levadura, es una masa fermentada, pero que también tiene un proceso de laminación, ¿qué es esto de laminación? Vamos a tener la masa, ¿si? que tiene levadura, que en su gran composición, obviamente es harina, pero la segunda, más grande, el ingrediente más grande, es el agua, o sea que es una masa a base de agua, y la vamos, ¿si? a empastar con materia de grasa, ¿si? Y vamos a empezar a hacer un proceso de estirar y plegar, ¿si? para tener lámina de masa y materia de grasa, eso es un laminado, ¿si? sería como un hojaldre, nada más que la diferencia entre un hojaldre común, y la masa laminada, fermentada, es que la masa, en este caso, tiene levadura, ¿si? Voy a correr, entonces, los panos chocolate, después los vamos a abrir para que los vean, vamos a correr para empezar a trabajar, ¿si? les voy a decir lo que usé, o lo que uso para hacer esta masa, primero, harina, ¿si? harina, voy a usar, esta receta es por un kilo, si lo van a hacer en la panadería, en la boulangerie, en la pastelería, pueden agrandar esta receta, es fácil, al dársela por un kilo, lo pueden ir haciendo de manera proporcional, entonces, un kilo de harina, vamos a usar S500 factura, ¿si? el S500 factura, ahora vamos a hablar un poquito, es un mejorador, ¿si? que está pensado justamente para este proceso de laminado, sal, ¿si? 20 gramos de sal, entonces, un kilo de harina, 10 gramos de S500 factura, 20 gramos de sal, 80 gramos de azúcar, levadura, en este caso, usamos Okedo marrón, Okedo brown, que es nuestra levadura seca, pensada para masas dulces, ¿si? que reacciona mejor, vamos a usar 18 gramos de Okedo brown, y en este caso, yo voy a usar un poquito de Sapore, Sapore pan francés, ¿qué es Sapore? Sapore es nuestra línea de masas madres deshidratadas, ¿si? secas, en polvo, inactiva, le va a dar mucho mayor sabor a este pano chocolate, ¿si? Vamos a, y por último, obviamente, ¿si? agua, 600 centímetros cúbicos, 600 gramos de agua, vamos a colocar todos estos ingredientes en la amasadora, y lo vamos a amasar 3 minutos en velocidad lenta, y unos 5 minutos en velocidad rápida, si no tenés dos velocidades en la amasadora, o lo está haciendo a mano, o si se puede también, va a ser, el amasado va a ser prolongado, ¿si? va a ser un poco más, hasta lograr una buena red de gluten, que es como la que tenemos en esta masa por acá, ¿si? yo tengo una masa, ¿si? ya bien, bien amasada, voy a cortar un poquitito para que vean la red de gluten, ¿si? que se estira súper bien, a ver si se ve ahí, ¿eh? y no se rompe, ¿ves que parece como un latex? Muy bien, eso es lo que buscamos, ¿si? tanto en amasado lento como rápido, si tenés las dos, mucho mejor, porque es mucho más rápido, si tenés solo la amasadora lenta, te recomiendo colocar la levadura, 10 minutos antes de terminar el amasado, ¿si? para que no se empiece a mover, para que no empiece a fermentar, ¿bien? Una vez que lo tengas, vamos a dejarla descansar, lo ideal para el croissant, tanto el croissant como el pan de chocolate, es que la masa esté fría, ¿si? entonces la podemos dejar descansar 20 minutos aproximadamente, directamente en el freezer, ¿si? ¿para qué? para empezar a buscar la misma plasticidad en la masa, que en la materia grasa, ¿si? tener más o menos la misma textura, eso es una regla súper importante a la hora de laminar, ¿si? que tanto la masa como la materia grasa tengan la misma textura, ¿si? Entonces la vamos a estirar en forma rectangular, y vamos a colocar la materia grasa, ¿qué materia grasa voy a utilizar? Mimetic, ¿si? Mimetic 32, es nuestra materia grasa premium, ¿si? especialmente formulada para laminar, ¿qué tiene el contenido de masa madre? En este caso la masa madre que contiene Mimetic, no es para fermentar, ¿si? no es una masa madre que va a hacer levar al pano de chocolate, para eso está la levadura, la masa madre que contiene Mimetic le va a dar un sabor característico a manteca, ¿si? muy lácteo, está pensada para eso, ¿cuáles son los beneficios de Mimetic? Primero que es 100% vegetal, por lo tanto no tiene colesterol, segundo, ¿si? su manera de trabajar es muy similar a la margarina antes de cocinar, ¿si? es muy práctico, mucho más práctico que la manteca que se ablanda muy fácilmente, pero una vez que entra al horno y está cocida, ¿si? va a tener un punto de fusión similar, muy similar, 32 grados al de la manteca, por lo tanto no nos va a dejar la boca engrasada y sumado al sabor que le da la masa madre, que es muy lácteo, vamos a tener una experiencia a manteca, entonces es muy bueno utilizarlo, ¿si? utilizar Mimetic para laminados, porque nos da las practicidades de una margarina, pero el sabor de manteca, ¿si? es mucho más sencillo de usar que la manteca y tiene una experiencia de sabor a manteca increíble, ¿si? rico, no, riquísimo, entonces vamos a empezar con este proceso de laminada, tenemos la masa fría y descansada y tenemos Mimetic, yo como estoy haciendo una receta más chica, corté un trozo de Mimetic, siempre lo que nos va a beneficiar el S500, que es el mejorador que le agregamos a esta masa, es que podemos bajar la cantidad de materia grasa, ¿si? teniendo el mismo sabor, la misma textura, entonces vamos a empastar con un 30% de materia grasa respecto a la masa, para esa receta que yo les di, vamos a utilizar 500 gramos de Mimetic, ¿si? para un kilo de harina, repetimos, un kilo de harina, 10 gramos de S500 factura, 20 gramos de sal, 80 gramos de azúcar, yo usé 20 gramos de sabor de pan francés, 18 gramos de okédo marrón, que es nuestra levadura, y 600 gramos de agua, ¿si? entonces, estiramos en forma rectangular y lo que vamos a hacer es encerrar nuestra materia grasa, nuestra Mimetic, en esta masa, ¿si? la masa del pan chocolate, entonces yo corté un trozo de Mimetic y la hice un poquito más fina, porque es una receta chica, pero no viene como les mostré, vienen en estas planchitas, ¿si? de 2 kilos, ¿si? que así directamente, en la panadería la podes usar directamente como viene el paquete, eso es lo bueno también de Mimetic, entonces coloco en el centro Mimetic, ¿ven que? no me queda prácticamente espacio arriba y abajo, ¿si? yo trato de hacer lo más lijo posible cuando la miramos, y lo que vamos a hacer es encerrar, ¿si? Mimetic dentro de la masa, como haciendo un sobre, ¿si? muy muy bien, perfecto, ¿si? entonces te voy a mostrar como nos queda, a ver si se ve, tenemos una capa de masa, una capa de Mimetic y otra capa de masa, ¿si? esto, como está así, se llama, se le dice comúnmente pastón, ahora lo que tenemos que hacer es estirar y plegarlo sobre sí mismo, ¿si? ese es el proceso de laminación, lo vamos a hacer ahora, seguimos a estirar, un poquitito de harina, siempre poca harina, ¿si? para que no nos estropee nuestro, nuestro laminado, si no va a quedar mucha, mucha harina entremedio y después no queda, no se separan bien las hojas, el crecimiento tanto del croissant como de las facturas, en este caso del pano chocolat, está dado obviamente por la levadura, pero también por ese proceso de laminado, si ves acá, mirá, vamos a agarrar uno que está por ahí, mirá esas hojitas, ¿ves como se ven? es un buen laminado, ¿si? entonces creció por la levadura, pero también ves como se van abriendo las capitas, ¿si? y eso es por acción de este laminado, es un crecimiento que se da de manera física dentro del horno, ¿qué es lo que pasa? el agua que contiene la masa empieza a generarse, a generar vapor y al encontrarse con la materia grasa, choca y hace que las capas se empiecen a despegar, ¿si? eso pasa en todos los laminados, entonces vamos a estirar, lo bueno de Mimetic es que también tiene una super plasticidad, está formulada para laminado justamente, por lo tanto acompaña muy bien, ¿si? a la masa y no se te forman después esos islotes, esos pedazos de materia grasa rotos, ¿si? y por eso después quedan esas capitas bien bien formadas, si eso se rompe después, ¿si? no se separan tan bien y después te pueden llegar a quedar las media lunas o los croissants, más bien aviollados, como más tirando a pan y no se notan tanto a los albedros, entonces estiramos más o menos de un centímetro de espesor, 7 milímetros, esto se haría en la panadería, en la asobadora o en la laminadora si tienen, mucho mejor, ¿si? y vamos a dar la primer vuelta, yo para tanto el croissant como el pano chocolat, que es la misma masa, me gusta darle dos vueltas dobles, pero pueden ser tres simples, ¿si? les voy a mostrar las dos, para que ustedes elijan, en total después la cantidad de láminas es la misma, ¿si? tanto dos dobles como tres simples, entonces vamos a estirar ahí un poquito mejor, terminamos de estirar, vamos a hacer una simple, ¿qué es lo que hacemos? dividimos, ¿si? mentalmente no es necesario marcar nada, en tres nuestra masa, ¿si? en tres partes iguales y vamos a llevar de esta parte hacia acá y sobre sí misma el otro tercio, ¿si? entonces nos quedan tres capas, esto es una vuelta simple, ¿si? vamos con la doble, vamos a desarmar esto y vamos a hacer una vuelta doble, entonces una vez que tenemos esto así, vamos a llevar hasta tres partes nuestra masa, ¿si? y esta que nos queda la plegamos y la unimos acá, ¿si? ahí tenemos dos y lo que vamos a hacer ahora es plegarla sobre sí misma, ¿si? y nos quedan cuatro, por eso es doble, ¿si? se ve? vuelta doble, yo de esta le doy dos, si no le das de las simples, tres, ¿si? muy bien, lo bueno de el S500 factura, es que, ¿si? te va a dar muy buen volumen final, ¿si? con menor cantidad de masa y además te va a relajar la masa, vas a poder dar las vueltas, ¿si? mucho más rápido sin necesidad de darle tanto descanso, si la masa descansó esos, después de la masa descansó esos 20 minutos, media hora, en el freezer, vos podés dar las dos vueltas dobles de una, ¿si? hacer una, estirar y volver a darle la vuelta, si ves que está un poquito tensa la masa, bueno, la dejas 10-15 minutos en frío y volvés a estirar y le das la vuelta, ¿si? entonces lo bueno de S500 factura es que el proceso es mucho más sencillo, más rápido, está pensado para procesos directos, sin la necesidad de esperar tantos días, la masa de croissant tradicional, sin S500 factura, puede llegar a tardar 3 días, en este caso también lo podés hacer, pero lo podés hacer de manera directa, mucho más sencilla, ¿si? y está pensado también para precocido congelado, ¿si? el otro beneficio es que bajamos la cantidad de materia grasa, teniendo la misma, la misma sensación al comerlo, no nos va a faltar materia grasa, al comerlo va a estar rico, y podés bajar la cantidad de masa y tener el mismo volumen, o sea, te da mayor volumen, entonces vos podés tener media luna croissant de un gramaje mucho más bajo, ¿si? por lo tanto la masa te rinde más, mejor ganancia, ¿si? pero sin perder el volumen, que eso es muy importante para nuestros clientes, ¿si? entonces una vez que le diste las dos vueltas, la vamos a dejar así descansar sí o sí, por lo menos 20 minutos, media hora en frío, vamos a estirar, ¿si? a más o menos 4 o 5 milímetros de espesor, yo tengo una ya estirada, que te voy a mostrar, tenemos por acá, ¿si? vamos a, la voy a acercar, a ver si se llega a ver bien el laminado, ¿si? no sé si se llega a ver ahí, pero se van a ver bien, bien las capitas de masa y materia grasa, ¿si? sin romperse, eso es súper importante, eso hace que quede más lindo, ¿si? la panadería, todo lo que es bollería, boulangerie francesa, es muy delicada con eso, entonces está bueno cuidarlo, entonces tengo este rectángulo, voy a cortar para el pan de chocolate, para el pan de chocolate, rectángulos de 7 centímetros por 14, vos lo podés hacer más grande, más chicos, eso es a gusto, ¿si? pero siempre más o menos respetando esa proporción, 7 de base por 14 de alto, o sea es el doble, ¿si? para que no se entren las dos barritas de chocolate, es muy, muy rico, entonces corto los rectángulos, tengo ahí un pan más, y vamos a armar estos pan de chocolate, ¿si? ¿qué necesito? ¿qué más necesito? unas barritas de chocolate, del mejor chocolate, del mundo, les presento, belcolada, ¿si? belcolada es uno de los mejores chocolates del mundo, en serio, es un chocolate real belga, es un chocolate cobertura para los que nos están mirando de Argentina, ¿si? está hecho totalmente con un proceso belga que es súper reconocido en el mundo, ¿si? y este es selection o selección negro, ¿si? amargo, lo vamos a fundir y vamos a hacer barritas, para no tener que templar como es chocolate real, lo que podemos hacer es fundirlo y agregarle unos 30 o 40 gramos de alguna bebida alcohólica, ron, triple sec, gran manié, un poquito de whisky, algo que les guste, eso no va a afectar el sabor, hasta podría ser agua, si quieren, lo que va a hacer es cristalizar un poco ese chocolate sin necesidad de templar, esto no sirve para hacer bombones ni tabletas, solamente nos sirve para poner una manga que tenga una consistencia en la que podamos obtener unas barritas, ¿si? sin la necesidad de templar y que después queden bien también en el horno que no se funda, entonces vamos a formar nuestro pan chocolate, ¿si? hay varias maneras, esta es la más tradicional, yo voy a mostrar así para que lo puedan ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar una barrita de chocolate, ¿si? ahí, en uno de los extremos, lo vamos a encerrar, ¿si? tenemos la primera, y vamos a colocar la segunda ahí, giramos, y tenemos nuestro pano chocolate, tremendo, esto, en una placa, en una lata, ¿si? engrasada, un poquito, y lo, si quieren, para cocinarlo hoy, lo dejamos fermentar, puede ser en la fermentadora, en la estufa, o lo pueden dejar y cocinar mañana si quieren en cámara, ¿si? vamos con otro, lo mostramos de vuelta, entonces colocamos la parte más larga del rectángulo, en el extremo colocamos la barrita de chocolate, encerramos, colocamos la segunda, y encerramos de vuelta, encerramos, encerramos, y tenemos nuestro pan chocolate, encerramos, encerramos, y tenemos pan de chocolate, entonces con esta masa también puede ser croissant, o pueden ser danesas, ¿si? que quedan muy, muy, muy lindas, yo tengo unas que las dejé, yo no tengo que estoy en casa, así que no tengo fermentadora, las dejé en el horno suavecito, si la vas a hacer en fermentadora, acordate que no supere los 30 grados, ¿si? para que no se funda la materia grasa, y más o menos, van a estar alrededor de 2 horas, ¿si? si la vas a dejar, la puedes dejar en cámara, hasta el otro día, mirá, como crecieron, ¿si? lo bueno, es que si les llega, no tiene que estar al 100% de la fermentación, porque ese 500 facturas te permite que las puedas hornear al 50% por lo menos, ¿si? mirá como crecieron estos pan de chocolate, son los mismos que estos, ¿si? mirá el volumen que obtenemos, tremendo, a estos, los del medio, como ves ahí, lo que hice fue hacerle con una chile, ¿si? con un lame, unos cortecitos para que después se abra un poco más y tener una variante del mismo pan de chocolate, que son estos que tenemos por acá, mirá, ¿si? se ven por arriba, bien bien el hojaldrado, el laminado, perfecto, para que queden así de brillosos, antes de ir al horno, los rocié con sunset glaze, sunset glaze es un reemplazo de la doradura que hacemos generalmente con huevo, es totalmente vegetal, tiene muy buen pase para poner en un aspersor automático o manual, y lo bueno es que al ser vegetal no tenemos ningún inconveniente aromatológico como tenemos con el huevo que a veces en la cuadra están dando vueltas por ahí, además si las masas están muy fermentadas, al poder pasarlo por el aspersor es mucho más sencillo que tener que pincelarlo, ¿si? si querés o no tenés aspersor, lo podés pincelar sin ningún problema, ¿si? o antes de que fermente. Esto lo vamos a llevar a horno, ¿si? a 180 grados, 190, podés llevar a hacer, para que despegue bien ese hojaldrado, durante 12 a 15 minutos, ¿si? acordate, si vos vas a hacer mucha cantidad o vas a colocar un carro entero, subí un poquito más la temperatura, si son menos latas, menos placas, bajalo un poquito para que no se pongan tan oscuros y se puedan cocinar bien en el centro. Apenas salgan, los podés pintar con un poquitito de almíbar, yo hice un almíbar con un poco, con un 10% de brillo Harmonicol, que es nuestro brillo en frío, apenas salen del horno hacemos, las pintamos con esa almíbar, almíbar de partes iguales, de azúcar y agua, cuando rompe el sabor, lo retiro, le agrego 10% de Harmonicol, para que queden super brillosos, entonces esto va al horno, y acá tenemos entonces estos panes de chocolate, panes de chocolate, y algo que son tremendo, los vamos a hacer por acá, para que los puedas ver, ¿si? tenemos una versión bien, bien grandota, la versión con los cortes, una versión un poco más chiquita, ¿si? super ricos, super crocantes, vamos a abrir uno, ¿escuchad? Mirá, no sabes lo que es esto, con el mejor chocolate del mundo, ¿rico? no, riquísimo, no te lo podes perder, espero que les haya gustado, si hubo algunas consultas, Jorgito ahí las habrá estado respondiendo, si no, nos escriben por mensaje directo, si quieren saber donde conseguir nuestros productos en Argentina, también nos escriben por directo y nos dicen en que zona están, para poder pasarles los datos de nuestros distribuidores, acuérdense la receta en www.puratos.com.ar, va a quedar este vídeo acá en Instagram, y en estos días va a estar en nuestro canal de YouTube, gracias por estar, por seguirnos en estos momentos, coman rico, creen, y nos vemos en la próxima.